Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos al final de la semana laboral y sí durante los últimos días habíamos visto esta baja presión que nos había causado toda esa inestabilidad, bastante lluvia, muy necesitada. Algunos de los acumulados que llegamos a generar fueron hacia Ruxo con casi media pulgada, atravesando o sobrepasando esa media pulgada, Cristo River casi llegando a la pulgada, como te lo dije, esto era muy necesitado gracias a que estábamos con esa fija moderada, esto bueno, nos ha afavorecido. Ahora, durante el día de hoy, a pesar de que esa baja presión sí nos abandonó, se generaron algunas lluvias, algunos subantos, como lo pueden notar en esos colores, algunas tormentas sobre algunos sectores. ¿Por qué? Bueno, porque nos quedamos con mucha humedad en combinación con este calentamiento que se hizo durante días, vieron como resultado esa precipitación, pero durante las próximas horas realmente no esperamos que sea un problema, vamos a ver condiciones mucho más estables. Ahora, para este fin de semana, nuevamente un frente débil, sí nos va a generar un poco más de esta precipitación, hay que tenerlo en cuenta. Hablemos sobre las temperaturas, ¿por qué? Bueno, porque ayer vimos condiciones bastante frescas, hoy aumenta ese termómetro, inclusive nosotros aquí alcanzando los ochenta y cuatro grados, sectores hacia el exterior como Clearwater con esos ochenta, se mantienen bastante uniformes a lo largo y ancho de nuestro sector y para esta noche, bueno, nos vamos a quedar con esas condiciones bastante agradables, setenta y un grados, nuestra mínima, pero no te pongas el fin de semana, sí se generan algunos cabios. Principalmente estos van a ser en las temperaturas, así es que ya para mañana alcanzamos los ochenta y cinco, pero no te como para el fin de semana, inclusive casi estaremos alcanzando los noventa grados, se queda esa posibilidad de precipitación que inclusive podría extenderse para lo que es el lunes, ya para la próxima semana nuevamente estaremos viendo esas condiciones un poco más estables y también estaremos llegando a esos noventa grados.